Mojame, ¿sabes que hay lo que más me gusta a mí de Asturias? Que hay un sitio tranquilo donde nunca pasará. ¡Pilayo, pilayo! ¡Invasión, invasión! ¿Contra? ¡Que te vaya! ¡Que vas a ir a invasión! ¡Marcianos, marcianos! ¡Malos, malos! No, no, no se has desconfiado, Mojame. No tienen pocas en malos. Vamos a ver, mira. ¡Ey! ¡Eh, los gallarribones! Vamos a ver. Si sois buenos, tiráis casa a dielles. Y si sois malos, desintegráis a Mojame. ¡Ponta! Pues son malos. Hola a todos, buenas tardes. Como saben, una raza alienígena ha invadido la Tierra y amenaza con conquistar Asturias. Buscamos la última hora, de la que sin duda es la noticia del siglo. Muy buenas tardes, María. Pues sí, así es. Y aquí nos encontramos con nuestro rey Pelayo. Pelayo, ¿qué opinas de la invasión? ¿Invasión? ¡Callao! ¿Pero qué invasión? Si esto yo no has pichado. Si son cuatro. Bien, pues en este momento Conexión Asturias está en disposición de ofrecerles la declaración de la líder alienígena. Asturianos, exigimos vuestra rendición absoluta. Bajo nuestro dominio prometemos el pleno empleo y erradicar la pobreza. Pero a cambio, haremos desaparecer de la faz de la Tierra la sidra. Y el cachopo se sustituirá por esto. Si no contestáis, os mataremos y os comeremos. Y no en ese orden. Relatos calofriantes, sin duda. En cualquier caso, Pelayo, entiendo que los asturianos podemos estar tranquilos porque estás dispuesto a conquistar Asturias, a eliminar a los alienígenas. Sí, 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 tranquilos. Vosotros tranquilos porque, mira, esos marcianos son faltosos pero inofensivos. Así en Aqueruna hay que tener miedo ningún de nada, ¿eh? Palabra de Pelayo. Espera, 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 porque Pelayo están informándonos que, sí, que Llanes ha sido arrasado. Y, y Sotrondio también. Eso, eh, eh, no fallegas caso a todo lo que inventa la gente. Eso son bilordios, cosas que se inventen. No, 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 espera, espera, porque mi eres también. Y la felguera, y la felguera, por ahí no pasó, ¿eh? No puedes hacer algo. Eh, bueno, sí, lo que pasa es que, mira, allí que ando un poco esgonciado de este brazo, eh, tengo tendinitis aguda, eh, hasta que no voy a ir al fisio, no voy a poder hacer nada. Que no creyes en nuestro rey. Ahora lo arca, Pelayo, ahora lo arca. Haz algo, hombre, haz algo. ¡Pero no! ¡Cajo en mi madre! Esto irán al tono está pasándose. ¡Pues que entame ya! ¡La reconquista! Pero, pero si no puedes coger la piedra. Y para arriba, cágueme. No, no, sí. Dégote yo que sí. Esto y el acabose. Por primera vez en la historia pa' conquistar Asturias. Los marcianos están arrasando la nuestra tierra y otro ilisiao. Por primera vez en la historia necesito ayuda pa' reconquistar Asturias. ¡Quéntame el reclutamiento! ¿Qué tal, gallos? ¿Qué pasa, mongol? Yo soy el Gengis Khan. Bueno, ya, pero bueno, tú naciste en Mongolia, ¿no? Sí, pero eso es el verdad. Bueno, pues entonces yo es mongol. ¿Y tú qué pasa, Rodrigo? ¿Eh? Llámame por mi verdadero nombre. ¡El campeón! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la bicha! Que iba a sacar un huello al mongol. ¡Ellos el Gengis Khan! Bueno, vale, vale. Bien, bueno. Fiz vos llamar porque hay una emergencia nacional. ¿Eh? Sí. Tengo todo el país invadido por una banda de llagartonos y yo tengo tendimitis. Entonces necesito la vuestra ayuda. De acuerdo. Pero nosotros tenemos una condición para ti. ¡Sí! Tienes que reconocer que este y yo somos los mayores reconquistadores de la historia. Pero bueno, pero ¿tú qué dices, charrán? ¿Eh? No. Perdón, mira. No hay que no quiera. Pero no puedo. No veis que soy asturiano. Entonces, ¿tú no le conocenlo? No hay que no quiera. De verdad hay que no puedo. Mira, yo soy asturiano y tú eres de Burgos y tú eres mongol. Entonces, en cuestión de reconquistar, eso hay como comparar a Einstein con Paquirín. ¿Ah, sí? Pues sabes una cosa. Que vas a expulsar tú solo a los extraterrestres. Einstein. Y ahora, ¿quién sale el mongol? ¿Eh? ¡Mongol! ¡Cazurro! ¡Red Dios! ¡La invasión está a punto de producirse y no tengo a nadie que me ayude! Necesito a alguien como yo. Guapo, ganador y asturiano. ¡Claro! ¡Ahí está la clave! ¿Qué pasa, Guaje? ¿Qué tal, lo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a ser rápido. Tienes que pegarle un pelotazo al chifro ese que hay ahí y desgraciado. Sí, eso aquí es muy fácil. Imagíname qué casillas hay dentro y hagole un pelotazo. Mira. Contra. Nunca he ido del todo. Pues yo... Yo no tengo más balones. ¡Asturias! ¡Que empiece ya ¡La reconquista! ¡Morriaco! ¡Morriaco! Cagástete, ¿eh? Sí. Gracias, Guaje. Y es un crack. Marcha para Australia, anda. Va, vete por lo segado. Venga. Hola a todos, buenas noticias. Como saben, una raza alienígena que amenazaba a Asturias ha sido expulsada por Pelayo, el nuestro rey. Asturianos, aquí no valen ni el pleno empleo ni erradicar la proveza. Aquí lo que val y el asidra y el cachorro. Y eso no se toca. Y ahora que vengan más marcianos. ¡Que lo sabrás! Cágueme. 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 Cágueme.